y la recomendación de librería estudio para ti es tiempos recios de mario vargas yosa esta apasionante novela de mario vargas yosa funde la realidad con dos ficciones la del narrador y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la política y economía de un continente manipulando su historia guatemala 1954 el golpe militar perpetrado por carlos castillo y auspiciado por el gobierno de eeuu a través de la cia derrocan el gobierno de jacobo armen tiempos recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados en los años de la guerra fría cuyos ecos resuenan hasta la actualidad y esta fue la recomendación de librería estudio para ti tiempos recios de mario vargas yosa premio nobel de literatura 2010 y 10